¿Cómo activar escanear códigos QR en iPhone 11? Si quieres activar la opción para escanear códigos QR en un iPhone 11 es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. Ahora, cuando estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de la cámara. Una vez que encuentres el apartado de la cámara, como puedes ver está aquí, entras dentro y ahora tienes que buscar la opción escanear códigos QR y tienes que tenerlo activado. Ahora, cuando quieras escanear un código QR, entrarías en tu cámara, pondrías el modo de foto y apuntarías a ese código QR. Una vez que lo apuntes, ya debajo de ese código QR aparecerá un enlace para que hagas clic en él y te lleve a ese lugar. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.